Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les daré a conocer el calendario de la fecha 2 de la segunda etapa de la liga pro 2021 antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que actives la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subamos un nuevo video y bien ahora si empecemos el primer compromiso que abre la fecha 2 de la segunda etapa de la liga pro 2021 será el partido entre manta versus universidad católica partió jugarse el día viernes 30 de julio en el estadio jokai de manta a partir de las 19 horas en el segundo compromiso tendremos el partido entre muxuruna versus 9 de octubre partió jugarse el día sábado 31 de julio en el estadio cooperativa diaori crédito muxuruna a partir de las 14 horas en el tercer compromiso tendremos el partido entre guayaquil city versus deportivo cuenca partió jugarse el día sábado 31 de julio en el estadio cristian benita a partir de las 16 horas con 30 en el cuarto compromiso de esta fecha 2 de la segunda etapa de la liga pro 2021 tendremos el partido entre técnico universitario versus barcelona partió jugarse el día sábado 31 de julio en el estadio bellavista de ambata a partir de las 19 horas en el quinto partido de esta fecha tendremos el compromiso entre orense versus delfín partió jugarse el día domingo 1 de agosto en el estadio 9 de mayo de machal a partir de las 14 horas en el sexto compromiso tendremos el partido entre independientes del valle versus macara partió jugarse el día domingo 1 de agosto en el estadio banco guayaquil a partir de las 16 horas con 30 en el séptimo compromiso de esta fecha 2 de la liga pro tendremos el partido entre el club sport ml versus sociedad deportiva aukas partió jugarse el día domingo 1 de agosto en el estadio george capo a partir de las 19 horas y el último compromiso que cierra la fecha 2 de la segunda etapa de la liga pro 2021 será el partido entre la liga deportiva universitaria de quito versus centro deportivo almedo partió jugarse el día lunes 2 de agosto en el estadio rodrigo paz delgado a partir de las 19 horas y bien amigos este ha sido el calendario de la fecha 2 de la segunda etapa de la liga pro 2021 antes de finalizar con el vídeo me gustaría que comente cuál crees que será el compromiso de la fecha de esta jornada 2 de la liga pro 2021 te estaré leyendo en los comentarios y bien amigos si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos no te olvides suscribirte al canal